Desde niño me agradaba Quieres escuchar a Chuito, aquel noble libadito Que cantó desde calle, una décima o un seis Con sus versos favoritos Todo el tiempo en el batey Cantándome lo pasaba Y casi siempre trataba de componer algún seis Creyéndome ser la ley Invité a mis amiguitos Siempre imitando a Chuito En todas sus versaciones Y haciendo composiciones Con mis versos favoritos Así pasaron los años Y seguía con la ilusión Que se vio en una ocasión Un ritmo y que fuera extraño Y a zonas cualimitaño Trataba de hablar solito Como hace el rivalito Cuando busca improvisar Algo que sea original Con sus versos favoritos Por fin Por fin encontré la meta Del éxito Del éxito arrollador Y me hice un probador Y un poquitito poeta Hice décimas completas Con todos sus requisitos Y así pasito a pasito Y así pasito a pasito Mi sueño lo realicé Hasta que al final logre Hacerme el sol favorito ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau!